Secretario de Radio, Televisión y Cinematografía El 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos ruedas Políticas públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historia Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France Dicen en su libro que la bici gusta tanto a los niños porque es el primer símbolo de independencia y libertad Todo aquello relacionado con el mundo de las bicis directamente a tus oídos Esto es La Virula Radio La revista bicicletera radiofónica de Radio Universidad Bienvenidos La Virula Radio ¡Gracias! ¡Gracias! La Virula Radio La Virula Radio ¡Gracias! 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 La Virula Radio 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 Pueden contactarnos Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales Estamos en Virula Radio Estamos como Virula Radio En Facebook En Twitter Y en Instagram Por ahí hemos estado subiendo Algunas transmisiones De las conferencias Algún contenido que hemos encontrado por aquí Y pues todo se queda grabado Así que pueden estar contactándonos por ahí Y bueno Hemos tenido ponencias Tanto nacionales Como internacionales Muy interesantes Porque tenemos Tenemos perspectivas de otros países que nos ayudan a tropicalizar toda esa información técnica. Hace rato estaba platicando con un chico de Hermosillo y comentábamos que, por ejemplo, nos estamos poniendo como muy renuentes a veces los mexicanos y las mexicanas a tropicalizar todas esas visiones europeas. Nos reímos y nos comparamos con Copenhague, con un montón de ciudades, en vez de hacerlo a la mexicana, que sí podemos. Estamos construyendo ciudades cada vez más humanas y a escala humana y creo que eso es algo de agradecerse. Por ahí ayer estábamos viendo algunas cifras de los estados y ciudades que tienen cada vez más proyectos de infraestructura peatonal y ciclista. Jalisco está entre el top tres, de hecho, de ciudades con mejor infraestructura peatonal y ciclista, entonces es algo para reconocer. Y pues nada, yo les invito a que sigan aquí pendientes de la transmisión que tenemos porque hay varios contenidos. Vamos a estar compartiéndolo a lo largo de las próximas emisiones para que estén pendientes. Como siempre, conociendo nuevos colectivos, eso está bien padre porque cada vez vienen más colectivos de otros estados. Estamos conociendo a la gente que sale a rodar y que está haciendo activismo en sus ciudades también. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar una entrevista de una chica canadiense que viene, es una funcionaria canadiense de Montreal, que nos platicó cómo les está yendo con la infraestructura y el diseño peatonal y ciclista, todos los cambios que han surgido en Montreal. Ella es un caso también muy peculiar y con el cual me identifique, porque pasa lo mismo que en Guadalajara. Por ejemplo, ella estaba antes en un colectivo de activismo, ella antes de ser activismo pasó a la función pública, entonces nos contó un poco cómo fue la transición de ser activista a ser funcionaria, con todo lo que se topó, con todas las dificultades, nos estaba mencionando, que pues no es tan fácil pasar del activismo a la función pública, porque te das cuenta de que no es fácil gestionar los dineros y un montón de cosas, cómo la gente te empieza a ver y coincidimos en muchas cosas y sentí alguna identificación entre ciudades mexicanas y ciudades de Montreal. Así que vamos a escucharla para que podamos conocer esta perspectiva. Yo soy Marianne Giguier, soy de Montreal, Canadá, donde estoy elegida consejera municipal en la administración municipal de la ciudad. Estoy en carga de todo lo que tiene que ver con la movilidad activa, la bicicleta, los peatones, por el gobierno municipal. Tú nos contaste que vienes del activismo, hacías activismo antes de entrar a la función pública. ¿Cómo fue esa transición y qué es lo que tú has identificado que se logró después de este paso? Lo lindo es que tenemos un partido político municipal que se formó en realidad con militantes de varias áreas de los temas municipales, pero lo más fuerte fueron de la movilidad, de los transportes. Como que luchábamos mucho para el tramway para que se implemente en Montreal al principio, hace como 15 años ahora. Entonces muchos de mis compañeros elegidos ahora, todos fuimos a algún momento militantes por alguna cosa, la pacificación de la circulación más que todo, o la bicicleta. Y esta idea de transformar nuestra lucha, no tanto transformarla, pero hacer este paso hacia la política muy activa, y fue más o menos natural, porque pensamos, si no podemos cambiar las cosas afuera, ahora tenemos que meternos realmente las manos en lo, yo no quiero decir lo sucio, pero a veces para mucha gente se lo toman así, porque los políticos y la política no siempre tienen muy buena reputación, no la vemos a decir así, como que se fuera, como decimos, un lado más oscuro de las fuerzas. Pero tampoco, no se puede siempre solamente militar, quedándonos afuera, afuera de donde realmente se toman las decisiones. Entonces, fue, ahora lo complicado es que unos compañeros que éramos, que éramos como, que luchábamos, digamos, juntos, ahora me presionan a mí mucho, quieren que las cosas lleguen bien rápido, y me dicen que, como las cosas no aparecen rápidamente, piensan que ya dejé de ser militantes, piensan, me van a decir que les dejé, y que ahora estoy en el poder, y que estoy como, que ahora les cuido más a los otros intereses, y que yo les dejé a ellos. Y esa presión es difícil de soportar, porque no es verdad, pero también cuando entras en el poder, te das cuenta que no es tan fácil también, y te da como el otro lado de ver como las cosas se hacen, como aparecen, que también no es solo una cuestión de tener la voluntad política, porque las administraciones municipales son hechas de muchas personas, los funcionarios, los gestionarios que están en puestos hace años, que tienen su forma de trabajar, su forma de ver, y de una cierta manera es bueno que un político que es elegido, que llega, no pueda cambiar las cosas así, como hacer una revolución, porque cambiamos los políticos, ¿no? Y si cada vez no había como un poder administrativo que guarda más o menos, porque si entra uno que es feo, que quiere sacarle las ciclovías, por ejemplo, también que tenga como una zona que esfrena las voluntades políticas a veces. Pienso, porque esto puede ser feo cuando las visiones son tuyas y que quieres adelantar, pero si las visiones no son buenas, entonces es, sí, tenemos, y lo difícil es que si cambiamos muy rápidamente, si vamos con cambios en contra de una voluntad social fuerte después de los cuatro años del mandato, no vamos a ser elegidos de nuevos y no vamos a poder cambiar nada más. ¿Cuáles fueron esos cambios o en qué incidieron el diseño de las calles, ciclovías, transporte público? Bueno, hicimos, tenemos dos niveles, los barrios en Montreal tienen mucho poder, tienen mucho poder al nivel del urbanismo, por ejemplo, entonces ahora estamos en el tercer mandato, entonces hace como nueve años que estamos en el poder, en el barrio, y ahí pudimos cambiar muchas cosas, y ahora hace, hace un año que estamos en el poder, en la ciudad toda, y en el barrio pudimos cambiar muchísimas cosas, sacar muchos espacios de estacionamiento para las banquetas más anchas, muchos árboles, para ciclovías, también, es lo que hicimos, y retirar calles en los parques, eso lo hicimos bastante también, como cerrar completamente una calle con las vías, con el estacionamiento para unir dos partes de unos parques que estaban cruzados por calles, y fue muy difícil, tuvimos tormentas. Otras cosas que hicimos fue subir los precios del estacionamiento, tanto para los visitantes que para los residentes, que tienen que pagar un permiso para estacionar en la calle, era muy barato, era en dólares canadienses, cuando llegamos eran como 40 dólares por año, ahora te sale 170 por año, que sigue siendo muy barato, ¿no? Porque el espacio público tiene un valor muy grande, y eso fue como una tormenta política grande, pero estas cosas, en el primer mandato, entre 2009 y 2013, y pasamos por, sí, una presión política muy fea, y los medios principales, y se entraron en esta queja, digamos, porque muchos de los periodistas eran los que a ellos les gustaban pasar por el barrio para evitarse el tránsito de las calles grandes, y le pusimos sentido en las calles que cambian, así que no se puede pasar del sur al norte así fácilmente, no, porque ahí es contramano, tienes que, tratamos de sacar el tránsito que cruza y que no entra, que no quiere, sí, lo hicimos un tipo de labirento para que el tránsito de autos se quede sobre las calles grandes, las asterias, para que las calles residenciales donde hay la gente, las escuelas, los niños, se quedan más, mucho más apacificadas, y bajamos la velocidad. En la cuestión cultural, ¿cómo les ha ido?, ¿cómo les fue?, ¿no?, porque cambiar de una percepción motorizada a una percepción de vivir la ciudad más a escala humana, ¿cómo se vivió esa transición? Más o menos bien, pasa que, como en muchas ciudades del mundo, la gente que vive más en el centro, se ve, y no tanto en los suburbios, en las ciudades de los países más del primer mundo es así, por lo menos, que la gente que vive en los afueras tienen casas más grandes, tienen un terreno más grande con la piscina, dos coches en la entrada, ellos son afueras del centro, la gente que elige vivir en los barrios más densos, ¿denso?, con una densidad grande, apretado uno con otro, vivir sin auto, muchas veces son gente que son más progresistas, más capaces de entender, querer los cambios, y por eso pudimos empezar en el barrio nuestro, que es honestamente con muchos estudiantes, artistas, gente más, digamos, de izquierda o progresista, y aunque se quejaron y pelearon mucho, fuimos elegidos de nuevo con un porcentaje más alto, y después del segundo mandato, fuimos elegidos de nuevo con otra vez un porcentaje más alto, y aunque tuvimos que hacer la campaña diciendo, no le vamos a hacer lo que hicimos en el barrio, el plató moral, en todos los barrios de la ciudad, lo que es bueno para el plató, no necesariamente es bueno para los otros barrios, hay que decir eso para que la gente no tenga miedo de estas transformaciones, pero al final lo que vemos que está aconteciendo es que, ah, lo queremos nosotros también, queremos estos árboles, queremos estas banquetas más anchas con flores, y ahora sí, nosotros también queremos unas ciclovías protegidas, así que ahora que lo pudimos hacer con esta población local más abierta, más capaz de aceptar a los cambios, se va creciendo el movimiento. ¿Y cómo le ves o qué potencial le ves a las ciudades mexicanas viendo su sociedad civil, no sé, activa, más o menos activa? ¿Solo has visitado Aguascalientes? Sí, vi unas otras ciudades, pero hace mucho tiempo que se supone que han cambiado ahora. Sí, ¿cómo ves que México puede avanzar hacia ciudades más buenas? Hay que seguir con estos movimientos sociales que presionan a los políticos, que andan ayudando a cambiar la mente, la cultura, y lo difícil es hacer como una propaganda positiva que dice que la bicicleta es para todos, que no es el vehículo de los más pobres, que es, como lo decía el alcalde de Bocota, sí, gracias, que una sociedad avanzada es aquella donde los ricos toman el bus, bueno, los transportes públicos, también las bicicletas, creo que. Y esto es un cambio que se puede hacer cuando la bicicleta se vuelve padre, se vuelve cool, que se vuelve como el vehículo saludable que no contamina, porque mucha de la gente más rica no quiere ser, no quiere más contaminar, quiere ser parte de este cambio hacia un planeta que no se va a destruir, ¿no? Entonces, creo que el momento está bueno ahora para que estos cambios se acontecen, y hay que hacerlo, hay que tener políticos, gente que toman las decisiones, y capaz de tener este coraje de hacer las cosas, aunque sea difícil políticamente el costo, porque cuando las cosas están hechas, normalmente la gente se da cuenta que, ah, claro que es mejor así, es más lindo así, es más... Se da cuenta que las ciudades son para las personas. Exactamente. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Muy bien, nada. ¿Es el War Naked? Seguimos aquí desde el Congreso Nacional de Ciclismo Urbano en Aguascalientes, ahorita ya está una transición entre una conferencia y otra, entonces estamos viendo como mucho flujo de personas, y les seguiremos compartiendo aquí más información. Ahorita me encuentro con un asistente, él es Carlos Contreras y viene desde Monterrey, y pues nada, ¿cómo estás, Carlos? Hola, Grecia, un gusto estar aquí nuevamente en el Congreso, estuvimos anteriormente en Guadalajara, y otra vez estamos aquí, saludos a todo el público de Virula Radio. Pues sí, yo vengo específicamente de la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, que es área metropolitana de Monterrey, del grupo de Guadacletos, que ahorita tenemos muchos planes y proyectos que vienen en puerta, asistir a este Congreso nos va a ayudar muchísimo, porque tenemos en puerta una creación de una biciescuela, y tenemos ahorita fomento mucho de parte del municipio para la vía recreativa. Entonces, sí, nos estamos llenando mucho de compartir experiencias, sobre todo ahora con FOSAFAT, que tiene años de experiencia en capacitación de biciescuela, bicicleta, bicipolicías, y todo ese tipo de capacitación, es parte de lo que nos queremos empapar para poder implementarlo en nuestra ciudad. Como por lo que te comentaba ahorita, que hay mucha gente que dice que cree, o que tiene esa mala idea de que ya no puede, el típico refrán de que perro viejo no aprende el truco nuevo, pero sí, pues la biciescuela no está cerrada así a gente joven. Lo que queremos es cada vez más fomentar que la gente se suba a la bici y se transporte en ella, y que descubra que realmente es pura felicidad andar en bicicleta en la ciudad. ¿Y cómo piensan, o más bien, qué están haciendo para empezar con esta biciescuela? ¿Con qué material están iniciando? ¿Cuáles son sus planes? Porque, por ejemplo, ahí en Guadalajara tenemos ya biciescuelas en los municipios de Guadalajara, y San Juan como más institucionalmente, las chicas de Femibici tienen una, entonces cada quien le va metiendo como que su estilo, ¿no? Las chicas de Femibici pues lo hacen desde una perspectiva femenina, desde más del activismo, Guadalajara y San Juan pues son el gobierno municipal, ¿ustedes como qué estilo le van a dar? ¿Cómo van a meter esa pedagogía muy de ustedes? Pues mira, aparte de eso es lo que estuvimos viendo, porque hablando con Josafat, asistiendo con Femibici, estamos agarrando varias ideas. Parte de lo que estamos viendo es que sea como un ambiente familiar, para que asistan tanto como el padre con el hijo, la hija, la madre, y así cada vez inculcarlos o meterlos más en este ambiente. Entonces, como va a ser también dentro de nuestra misma vida recreativa los domingos, pues por eso sería darle como un estilo así familiar. Y lo que hemos aprendido mucho es cómo buscar ese, como que ese miedo, encontrar el miedo de por qué no se atreven a andar en bici en la calle y ayudarlos a que superen ese miedo, sobre todo para que aprendan a moverse en bicicleta en la ciudad. Y es que, bueno, tratándose de Monterrey, suena hasta muy obvio encontrar ese miedo, ¿no? O sea, lo veíamos ahorita en la conferencia pasada de la chica de Copenhague, que el diseño importa, ¿no? El diseño importa muchísimo en cómo percibimos la ciudad y en nuestra experiencia misma de andar por la ciudad, ¿no? Si yo no tengo una experiencia cómoda para moverme o caminando o en bicicleta, pues ni siquiera se me va a pasar por la mente hacer eso, ¿no? ¿Qué crees que a Monterrey le hace falta, no? Pueden ser como muchas cosas, lo sabemos, pero ¿cómo crees que se debería seguir intentando? Pues yo creo que lo que he visto de cómo han avanzado otras ciudades, tal vez como Guadalajara, aquí en Aguascalientes, Ciudad de México, es que ha existido infraestructura vial a raíz de que el gobierno se haga cuenta que ya se está volviendo como un problema social el ciclismo urbano. Entonces lo que estamos buscando principalmente es cada vez traer más gente a que se mueva en bici en la calle para que se vuelva un problema social. De esta manera ya no sería tan difícil exigirle al gobierno que organice y implemente este tipo de infraestructura vial porque ya es como que está molestando a otro tipo de público que también les va a estar exigiendo a ellos. Y pues esto es lo que estamos buscando, fomentar este tipo de ciclismo urbano. Claro, también como lo decían ayer, pues el gobierno le hace caso a los que hacen ruido. O sea, si se le paran afuera del Palacio Municipal cinco personas para exigir algo, pues tal vez lo dejen pasar un poco, pero si se le paran recientas a exigir una ciclovía, pues tal vez vaya a haber como otro tipo de reacción. Tú hace poco, hace ratito me decías fuera del aire que notas mucha apatía entre la sociedad de Monterrey en torno al activismo ciclista desde su colectivo. ¿Qué han hecho para que esto siga creciendo? Pues es más que nada, porque este tipo de apatía yo lo veo más un sentido político. Entonces, lo que hemos hecho es y como que influir en que este activismo que estamos haciendo no es meramente político, sino es para un beneficio propio para nosotros ciclistas. Entonces, es como que cambiar esa mentalidad o influir en que ellos busquen un poco tornar esa mentalidad de que yo no quiero meterme con nada político a que quiero un beneficio y yo rodar seguro por mis calles. Claro. Y, pues bueno, creo que eso se ve demostrado en las ciudades, por ejemplo, que vemos aquí que asisten a los congresos. Todos somos activistas, todos buscamos un beneficio por la bicicleta, como lo decían hace ratito también. Pues todos tenemos ya muy metido como que este chip de sí, la bicicleta, el peatón, pero cómo transmitir este mensaje a otras personas, ¿no? Ya no quedarnos en el mismo autoconsumo del que siempre hablamos, de que siempre somos los mismos, siempre invitamos, rodan las mismas personas, ¿no? Entonces creo que el caso de Monterrey es como, pues es muy curioso porque la dinámica de la ciudad funciona de otra manera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, gracias. Nosotros, por ejemplo, que venimos de Guadalajara, pues no tenemos como que esa visión de ciudad que tienen ustedes y que costó mucho también en Guadalajara, ¿no? O sea, costó mucho, pero creo que ha valido la pena. ¿Cuáles son, aparte de la biciscuela, cuáles son los próximos planes que tiene este colectivo del que formas parte? Pues ahorita lo estamos trabajando mucho en coordinación de Vive tu ciudad, Guadalupe, que es parte del municipio, de la plataforma de cultura, del municipio de Guadalupe. Y lo que estamos viendo es hacer crear este tipo de eventos a los que ya está acostumbrado el público de Monterrey, que son los típicos carreras de 5K, 10K, pero en un estilo de eventos familiares y ciclistas. Lo que estamos buscando es llegar a ellos de una manera en la que ellos no vean que están haciendo algún tipo de activismo ciclista, pero acostumbrarlos a ellos a que cada vez usen más la bicicleta para que al momento en que nosotros queramos como convocarlos para hacer este tipo de como de activismo ciclista ante el gobierno, ya pues estén acostumbrados a moverse en bici. Y sí ha habido mucha gente hasta ahora que no usa la bici o que la usaba solo para ir al parque, que tenemos parque fundidora, que es como un parque así cerrado que no hay vialidad, ya se sale más a la calle, ya la usa de que voy a la tienda, voy a recoger esto, incluso ahora tenemos el caso de una compañera que ya lleva a sus niños en bici a la escuela. Entonces sí, es muy lento el avance en Monterrey porque está, yo creo que es la ciudad más acostumbrada a moverse en automóviles del país. Entonces sí, es lento, pero ahí vamos. Pues Carlos, pues muchas gracias por haber compartido más vivencias y experiencias desde tu colectivo. Ya te habíamos tenido por aquí allá cuando estuviste en Guadalajara. Siempre un gusto charlar contigo. Nada más, recuérdanos sus vías de contacto para pues seguir ahí leyéndoles. Claro que sí, pues nos pueden encontrar en Facebook como Guadacletos y también ahí se van a encontrar la página de Vive tu ciudad Guadalupe para que vean los proyectos que tenemos en esta vía recreativa. También el grupo de Vagabundos Guadalupe que es el que se está organizando las rodadas semanales. Y pues sí, búsquenos, un gusto estar aquí de nuevo en Virula Radio en el Congreso Ciclista y muchas gracias por darnos este espacio para presentar lo que hacemos. A ti. Nosotros seguimos en vivo desde el Congreso Nacional de Ciclismo Urbano en Aguascalientes. Quédense con nosotros, vamos a un corte de estación y regresamos con más. Continúa pedaleando. Escuchas la Virula Radio. Transmite XHUDG 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29 en la colonia Parque Industrial Belénes Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Duplicamos la capacidad portuaria de 260 a más de 530 millones de toneladas. Un ejemplo es la construcción del nuevo puerto de Veracruz, la obra portuaria más importante de los últimos 100 años. Contará con un rompeolas de 4.3 kilómetros de largo, 5 nuevas terminales especializadas en contenedores y un centro de atención logística entre otras obras. Unidos haremos que lo bueno siga contando SCT, Gobierno de la República. Gracias a los que trabajan por una economía sólida en el país, México se ha transformado. México cuenta con una economía sólida a pesar de la caída de los precios internacionales del petróleo. Tenemos finanzas públicas estables y la deuda pública está disminuyendo. Por primera vez en 24 años, la economía ha crecido todos los trimestres a tasa anual. México es el lugar 12 como receptor de inversión extranjera y el noveno más atractivo para futuras inversiones. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Conoce tus derechos como audiencia de Canal 44, Señal Informativa y Radio UDG. Tengo derecho a que en los contenidos se promueve el reconocimiento de las diversidades ideológicas, étnicas y culturales, así como la necesidad de que se les brinde atención y respeto. Si consideras que tu derecho ha sido vulnerado, la Defensoría de las Audiencias de esta Universidad puede ayudarte. Escríbele al correo electrónico defensor.audiencias arroba udgtb.com Dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Portugal, país invitado, nos presenta uno de los intérpretes de guitarra portuguesa más importantes de la escena contemporánea, José Manuel Neto, un exponente de la nueva generación de instrumentistas de Fado. Lunes 26 de noviembre, 20.30 horas, Sala 3 del Conjunto de Artes Escénicas. Informes y venta de boletos en conjunto de artesescenicas.com Universidad de Guadalajara. El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara invita a la exposición Legado Grofman, becarios del programa de titulación de la Licenciatura en Artes Visuales del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, del 9 de noviembre de 2018 al 6 de enero de 2019. Entrada gratuita. Musa, un museo para todos. Se parte de la vigésimo cuarta edición del Festival Otoño Cultural en Cusea del 12 al 15 de noviembre. Disfruta de exposiciones, teatro, charlas, conciertos, intervenciones urbanas, talleres, cine al aire libre. Vive el otoño en Cusea porque el arte hace comunidad. Radio Universidad invita. Si la vida es gozo y sufrimiento dolor y alegría tragedia y comedia, la vida es puro drama. Revista radiofónica especializada en teatro. Este y todos los domingos a la una de la tarde. El teatro es vida en acción. En Radio Universidad de Guadalajara. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram arroba radio UDEG y en Snapchat Radio UDEG. No te detengas, seguimos al aire en la Virula Radio. en la Virula Radio. Y en el viaje a la Virula Radio. en la Virula Radio, ¡Suscríbete al canal! 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 el participar, el hacer escuchar, yo creo que todo se basa en los porqués, no es la bicicleta, no es solo una ciclovía, sino más bien hacerles ver que todo esto forma parte de una estrategia integral de movilidad que está enfocada en las personas, en mejorar la salud, no sé si sepas, pero en Guerrero tenemos el primer lugar de obesidad infantil y juvenil, por encima de la Ciudad de México, en porcentaje tenemos una juventud muy enferma y también un gran déficit de espacio público, entonces es momento de subirnos a esta transformación que requieren las ciudades, es una ola, la gente votó por un cambio, solamente hay que hacerlo efectivo, en la dirección que queremos, que esto brinde mayores facilidades a las personas. Y ahorita que mencionas justo este tema, no sé si estuviste ayer en el diálogo con Javier Hidalgo, si estuviste, ¿qué opinas de esta propuesta que él trae en donde la bicicleta la quiere tomar como un tema de salud pública? Y hubo un debate, ¿no?, más externo que interno, en donde nos preguntábamos qué tanta importancia se le debe dar primero a la salud pública y dejar un poco en segundo lugar el tema de verlo como la movilidad urbana. ¿Tú qué piensas en este aspecto? Bueno, para mí es más importante la salud pública, porque cuando tienes más fallecidos por diabetes que por inseguridad, esto ya te está dando una noción, los acapulgaños creen que la prioridad es la seguridad, puede que sean los ciertos, las ciclovías también atienden el que la gente ocupe más el espacio público y con ello tengamos más ojos vigilando lo que pasa en el espacio público. Pero definitivamente para mí es más importante la salud, porque de movilidad se puede resolver todo con corredores de transporte público y realmente es tan poca la gente que utiliza la bici, que sí sería deseable que la usaran más, pero la perspectiva de salud creo que ayudaría muchísimo, sobre todo por el colapso del presupuesto que se destina a salud. Cuando te pones a revisar la gente con obesidad, desarrolla cáncer, enfermedades coronarias... ¿Y el costo es más alto para...? El costo de las cirugías, amputaciones, de las terapias, de la recuperación... ¿Y el nivel costo público también es mucho más...? Así es, no va a haber presupuesto de salud que alcance si no empezamos a invertirlo en medidas preventivas y la bicicleta, las ciclovías, pues tienen que venir a coadyuvar la prevención de estos factores de riesgo que desencadenan otras enfermedades. Entonces, tiene tantas, tantas bondades la bicicleta que también, pues si tú atacas las emisiones de carbono, SOX, NOX y otros contaminantes criterio, pues te vas a dar cuenta que también eso al final de cuentas está relacionado, íntimamente relacionado con las enfermedades respiratorias. Entonces, por donde lo veas, claro que es un tema de salud y la movilidad se va a ir dando, pues en la medida en que lo adopte la ciudad, en que lo adopten los ciudadanos. Ahí es donde se pueden ver los resultados de que sí es una movilidad eficiente, o sea, está comprobado, pero como medida de salud creo que es urgente para México. Sí, y es justo lo que ayer mencionaba Javier Hidalgo, que ya habíamos platicado hace algunas semanas con él, que nos presentó el plan que tiene a nivel federal para adherir a este tema de la bicicleta junto con la salud pública, que como mencionas es súper importante. Ana, qué gusto haber hablado hoy contigo, otra vez aquí en vivo desde el Congreso de Ciclismo. Pásanos tus vías de contacto para estar más cercanas a ti. Bien, estamos en Twitter como arroba ciclovías-gro de Guerrero. También estamos como arroba acá en bici. Acá en bici es más una línea turística. También hay un colectivo de ciclismo urbano, arroba Acapulco Velo. Ahí me encuentran en Facebook como Ana la de las Bicis. En Facebook también encuentran Guerrero en bici, acá en bici. Y hay varios clubes de ciclismo que no soy la única que está tratando de impulsar el tema. Hay una colectividad que cada uno desde su perspectiva requiere transformación de la ciudad. Perfecto, Ana. Pues muchas gracias y nos estamos viendo por aquí en el Congreso. Y seguimos con más información. Ahora vamos a escuchar una producción que preparé también sobre alguien de aquí del Congreso. Esto es sobre Cultura Bike. Vamos a escucharlo. Hola. Mi nombre es Sebastián Gagiola. Soy director de Cultura Bike HMO. Venimos de Hermosillo, Sonora, México. Y Cultura Bike es una fanpage en Facebook que le pueden ahí dar like. Y lo que hacemos es, desde hace tres años, promover el ciclismo en todas sus modalidades y específicamente el ciclismo urbano. Tratamos de compartir información de todas partes del mundo relacionado con todo esto que está, que esta tendencia mundial hacia bajarnos del automóvil y tomar la bicicleta y las calles de las ciudades, ¿no? A través de la bicicleta como medio de transporte y también deporte y fomentamos el uso de la bicicleta en rodadas, así, ¿no? Y deportivamente y pues eso en general, ¿no? Ayer, digo, mencionabas en el taller de cartografía que aparte de enseñar como las buenas prácticas urbanas en el ciclismo, también mencionabas algo sobre una resistencia, ¿no? Sí. Nos puedes platicar un poquito más de eso porque se me hizo interesante que más que seguir con esa tendencia de educación vial que es muy cierto y muy necesario, también mencionabas algo sobre una resistencia. Sí, damos cursos o pláticas de manejo defensivo para ciclistas urbanos, así para automovilistas, es manejo defensivo para automovilistas, ¿verdad? Entonces, igualito, no más que para ciclistas urbanos y la idea ahí es de que entendamos que una cosa es lo que yo pienso y siento. Hay veces que nos subimos a la bicicleta y creemos que andamos allá en Holanda y muy bonitas las muchachas ahí con su casquito y bien vestidas y su bicicletita bien cuidada y todo eso. Y me veo bien nice, ¿verdad? Esa es una cosa. Otra cosa es lo que dice la ley, sus reglamentos y todo eso. Y otra cosa es la realidad de las calles, ¿ok? Entonces, hacia la realidad de las calles es hacia donde nos enfocamos. Y cuál es la realidad de las calles, que cada usuario, que el peatón, el automovilista, el ciclista, el chofer de taxi, el chofer de transporte público, piensan diferente. Los repartidores esos que traen ahí los de productos, ¿no? De los proveedores, también piensan diferente. Traen su propia conducta, ¿no? Su psicología de manejo. Eso es a donde nos debemos de enfocar. Bien, entonces, ante esa realidad, pues yo tengo que estar bien abierto, bien consciente de esas situaciones y a veces es necesario ser ofensivos, ¿sí? Y entrarle a los trancazos, por así decirlo, en las calles y en la avenida, ¿para qué? Para mi seguridad. ¿Por qué? Porque generalmente tendemos nosotros ciclistas a hacernos hacia la orilla y como que darle chance al automóvil que pase por ahí, ¿sí me explico? Y tenemos derecho, según las reglamentaciones, según las leyes, a utilizar todo el carril de extrema derecha, en el caso de Sonora, así es, no ser en otros estados. Entonces, yo puedo usar todo el carril, pero ¿y por qué me hago a la orilla? Por la psicología, porque nos imponen los autos y todo eso. Entonces, a veces hay que ser, en ese caso, pues ofensivos, ¿no? A eso me refería yo. ¿Hay alguna página, cómo se llama su página, para poder seguirles y seguir el contenido que comparten? Cultura Bike, HMO, en Facebook. Somos ya, creo, como que 6 mil seguidores ahí. No tenemos un grupo donde rodamos como Cultura Bike, ¿no? Pero sí rodamos con todos los grupos. Y todos los grupos, afortunadamente, somos una comunidad donde estamos todos los grupos, no solamente de Hermosillo, Sonora, sino del Estado. Y también ahora de México, con este congreso, ¿no? Nos estamos haciendo amigos de Cultura Bike a nivel nacional también. Vean, esto fue una pequeña entrevista de un chico que me encontré de aquí de Hermosillo, también muy interesante. Y como les digo, pues me he encontrado con mucha gente que tal vez no he visto en otros congresos y que apenas las estoy conociendo a ellas y a sus proyectos. Y uno de ellas, por ejemplo, es un colectivo que tienen unas chicas de Cuernavaca, me parece, que se llama Intrépidas. Y es un colectivo de chicas que enseñan a otras chicas a andar en bicicleta, a ser ciclistas urbanas. Así que vamos a escuchar un poco de lo que me compartieron. Hola, buenas tardes. Soy Dalila Villa, del colectivo Intrépidas. Venimos de Cuernavaca, Morelos. ¿Qué es lo que hacen en el colectivo? Bueno, principalmente lo que buscamos es empoderar a las mujeres para que se suban más a la bici, ya que regularmente desde que nosotras empezamos a rodar veíamos casi siempre a las mismas, dos, tres mujeres. Y bueno, la idea del colectivo surgió porque nosotras queríamos que más mujeres se subieran a la bici. Entonces empezamos haciendo la rodada de altura, posterior ya ahora hacemos bici a escuela, hacemos rodadas cicloturismo, buscamos que más mujeres pierdan el miedo a salir solas a la calle y que usen la bici como medio de transporte ya sea recreativo para el trabajo. ¿Y cuáles son los resultados que han obtenido? ¿Ustedes han visto a más mujeres andar en bici gracias a sus acciones? Pues sí, definitivamente sí. Y parte de eso es la rodada de altura que se hace cada año el 8 de marzo para incentivar a las mujeres a subirse a la bici. Y a partir de ahí empiezan a rodar más seguido con todos nosotras, las intrépidas, o cada ocho días o con su familia. ¿Cuándo se reúnen a hacer sus rodadas? ¿A cada semana? El domingo. El día sábado hacemos la bici escuela, hacemos rodadas nocturnas también los sábados y una vez al mes hacemos una rodada de cicloturismo los días domingos. Pues, ¿cuáles son sus redes sociales para que podamos seguirlas más de cerca? Intrépidas MX, ahí nos pueden seguir en la fanpage de Facebook también como Intrépidas. Estas chicas estuvieron dando una pechacucha aquí compartiéndonos sus experiencias y así como ellas, pues hay varios colectivos que tocan la perspectiva de género como siempre en cada congreso que también se agradece mucho, ¿no?, que por fin se esté, pues, bueno, no por fin, ya tiene varios años pero que se siga visibilizando que las chicas vivimos de una manera diferente la ciudad y, pues bueno, ya casi para despedirnos, pues vamos a seguir aquí en el Congreso Nacional de Ciclismo Urbano desde Aguascalientes recogiendo más material para poder compartir en próximas semanas. Muchas gracias por haber escuchado, sigan nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como Virula Radio y nos escuchamos la siguiente semana, vamos a estar en vivo desde la FIL para que nos escuchen otros programas también muy especiales, gracias a Sebastián Cicillón, nuestro productor, que está desde cabina monitoreando toda esta transmisión en vivo y también a Miguel, que hoy es su cumpleaños, felicidades. Yo soy Gracia Hernández, gracias por haber escuchado. Yo utilizo el vélo toda mi vida, yo utilizo el vélo para ir al trabajo. ¡Fuéltala, que te conviene, fuéltala! Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión. ¡Voy a mi bicicleta! Hasta la próxima. Que aquí aprendí a dar el vicio. Cuando al final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos con tan solo dirigir su curso al destino más acercado. Pedaleando, pedaleando, salí de mi casa un día, pedaleando, pedaleando. ¡Ai, con eres, pasa el trabajo! Transmite XHUDG, 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara. Con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo, número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan.